Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, afición eléctrica, afición deportiva del país, listos, preparados siempre con la mejor información del Club Sport Emelec, la escuadra millonaria, el eléctrico que ya tiene sus rivales en la Copa Sudamericana para este año 2023. Ya poco a poco iremos profundizando los rivales del Emelec, si los ha enfrentado en algún cotejo internacional, en lo que ha sido la época del Emelec, tanto en Libertadores, en Copa Sudamericana y en su momento cuando estaba la Copa Merconorte, que era otro de los torneos importantes que tenía el continente. Así que vamos a ir profundizando de a poco también el trabajo del equipo millonario en víspera, lo que va a ser el duelo del día sábado, esto a las 19 horas, hay que ver si es el Estadio Jocay, que pienso que no va a ser ese, sino que va a ser el Real Estamarindo de la ciudad de Puerto Viejo, Emelec, cambia de sede, o más bien el equipo del Delfín, cambia de sede debido a los problemas que existen en las canchas, en casi todas las canchas del país por el tema de las lluvias. Milito, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mi estimado Eduardo, a todas las personas, la fanaticada que se está conectando, no solo a Azul, la fanaticada del mundo del fútbol que se une acá para estar atento a las buenas nuevas del Emelec, a lo que se viene, como usted bien lo menciona, a lo que se acaba de dar, un sorteo que nos interesa, vamos a analizar brevemente a cada rival y también un agradecimiento como siempre especial a todo el personal que está acá atrás cámaras, Javier, Polito, Iván, que permiten que esto sea posible y llegue a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este subprograma Cántico Azul, un programa más y feliz lunes y feliz semana a cada uno de ustedes, por cierto. Empezamos Eduardo, la gran novedad de la noche, hace pocos minutos, y la mejor novedad, aquí entre nos, ya compraron los vuelos, ya compraron los vuelos. La escala de todas formas es la que es interminable, pero no importa, siempre es un sacrificio cuando se trata de ir a cubrir al equipo que ellos, ustedes, quienes nos ven a través del Facebook, quieren estar enterados. Las novedades del Emelec en todo lo que va a ser el torneo sudamericano, de lo que ya es el torneo nacional, como es la Liga Pro, ahí está. El bolillero 1, en donde están los equipos de Peñarol, Sao Paulo, Santos, Liga de Quito, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo y Santa Fe. Hay que decirle a la gente que nos sintoniza que el Emelec fue hacia el grupo B, el grupo B fue en donde salió el Emelec, dentro de los bolilleros 2, donde salió un rival del Emelec, salieron los otros rivales en el 3 y el 4, pero ahí está. Grupo B para el club Sport Emelec, Milito Emelec, que tiene que jugar con Guaraní, tendrá que jugar contra Danubio de Uruguay y también contra Huracán de Argentina. Estos son los 3 rivales que tendrá Emelec, tanto en el Capuel como en la ciudad de Montevideo, cuando lo tengo que ir con Danubio, Buenos Aires con Huracán y por supuesto Asunción con Guaraní. Milito, ¿qué le parece estos rivales que tendrá el equipo millonario sabiendo de que de todas formas con Huracán, ya Emelec se ha enfrentado en algún momento? Ya lo hizo en Copa Libertadores, en alguna instancia, contra el elenco de Guaraní, si no me falla el cálculo y así nos pueden ayudar hinchas eléctricos, es inédito. Este choque es inédito y contra Danubio también lo ha enfrentado en alguna oportunidad. Así que apórtenos con su comentario, su gentileza, de siempre también refrescarnos en la información de conocer si antes, si antes Milito, ya vamos a ir verificando con nuestro departamento de producción si ya Emelec ha jugado contra estos dos rivales. Porque con Huracán jugó en algún momento y Emelec fue hasta Argentina, incluso tuvo una victoria en suelo argentino. Pero contra Danubio y contra Guaraní nos falta verificar esa información. Así que Milito, por ahí las noticias y esto que conlleva al interés del pueblo azul, de la comunidad eléctrica, de que ya Emelec tiene rivales para la Copa Sudamericana. En breves minutos, ya acá estamos coordinando con producción, vamos a analizar también la tabla de posiciones de cada uno de estos equipos que nos ha tocado y que nos va a tocar jugar contra ellos, sea de local y de visitante. Les recordemos que el nuevo formato de la actual Copa Sudamericana permite que dos clasifiquen. Cabe recalcar que hasta el año 2022 solo ingresaba el mejor de cada grupo. Solo un dato y gracias a Paolo de Estefano que siempre nos colabora con información. Dice así él en su cuenta de Twitter, ojalá esta vez le ganemos a Guaraní. En el año 1967 nos ganó acá y allá, o sea ya ha habido ese choque en duelos internacionales, 1967. Ya mismo llega Raúl, Raúl seguramente lo vio. Seguramente, dice acá. Nada de confiarse, nada de confiarse. Ya leí a algunos decir grupo accesible, dice Jean Paolo. Los partidos son jugando, siempre fe. Nada de sobrarse. Yo considero que sí es así, es esto paso a paso, camino a camino. Bueno, si bien es cierto, por allí se dio en el sorteo, ¿no? Que en un momento determinado salió Fortaleza. Y todos pensábamos que iba a ir al grupo LMLX. Según los que organizaron el sorteo, manifestaron que no podía por allí combinarse a otro grupo debido a que estaban ya brasileños mezclados. Ellos tienen allí la última palabra, pero total es que Fortaleza fue hacia otro grupo y se sacó otro bolillero, el otro estaba ya definitivamente guaraní. Como que le pegaron debajo de la mesa. Porque Fortaleza estaba, ¿no? Y yo decía, bueno, un brasileño, siempre MLE le ha tocado a un brasileño, pero en esta oportunidad es algo que llama la atención de que no hay un brasileño en el grupo LMLX. En todo caso, sí. Lo cierto también es que si quieres ser campeón tienes que vencer al que te toca. Y así que dado el que sea que nos haya tocado o si el grupo pudo haber sido más fuerte o no, MLE está obligado a vencer, obligado a ganar, ahora más que nunca. Ya más adelante le vamos a tener el análisis de cada uno de los equipos, como bien les mencionaba. Ahí estamos viendo en este momento la imagen, donde nuevamente le recordamos los equipos que tenemos. Ahí está. Le ampliamos la imagen. En este momento la tenemos. La que habla de ubicaciones del campeonato argentino. Cabe recalcar que hace poco inició y es poca la diferencia que existe entre Huracán, que tiene 12 puntos en 8 partidos jugados, y River Plate, que tiene 18. Apenas hay 6 puntos de distancia y cabe recalcar que apenas van 8 puntos y en la Liga de Argentina son 30 equipos, recordemos eso. Bueno, acá también vamos... Un dato, no. Bueno, Jonathan Alves regresa a Ecuador con su equipo el Danubio. Jonathan que estuvo en algún momento vistiendo la vedera del frente, la camiseta del equipo con el Kemelec. Y de la Liga también. Y de la Liga Deportivo Universitario. Perdió la final contra nosotros. De vuelta acá a don Jonathan Alves para jugar sudamericana frente al MLEC. Oiga, acá, disculpe que me salga un poco del guión, y tengo que saludarlo acá al señor Iker. Bueno, no es un señor, es un niño. Iker, Iker. Le puso Iker por casillas, la verdad. Un abrazo para mi amigo Joffre y para su hijo Iker. Un pequeño menecista de apenas 9 años que está mirándonos acá en Cántico Azul y que también quiere ganarse su entrada. Más adelante va a seguir usted pendiente en los próximos programas y puede tener su entrada. ¿Y por qué no? Para su papá también. Y una gorra. También vas a tener una gorra así, de Cántico Azul, con el nuevo logotipo que está 10 sobre 10. Ayer analizábamos. ¿Qué le parece a usted? Está excelente. ¿Sí le gusta? Y sobre todo que no hay un relieve allí de... Como tiene que ser. Cántico Azul. ¿Sí le gusta o no? Se la vendo ahorita. Dime 10 dólares si le gusta. Tres le doy. ¿Cómo le va a ir? Pagarme hasta de más si le gusta. No le está gustando lo suficiente. Saludos a Carlos Poveda también que nos dice saludos a la Pradera Azul ahí conectada a toda esa gente. Y dice que se va a Argentina, hermano, pero no a la calle Argentina, sino al país. Especifícanos, por favor. También Arturo de la Cruz que dice vamos bombillo, BDP Psicosis dice. Cuidado, hermano. Acá un dato rápido de Estudio Fútbol, ¿no? Danubio derrotó a Melec en algún momento, pero por la Copa SWAT. Un torneo amistoso que se dio cuando Melec estuvo en 10 de surubal. Esa copa, me acuerdo, pues está la canción. SWAT, SWAT, SWAT. Año de 2014. Esto fue en enero del 2014. Melec estaba cumpliendo pretemporada por allá cuando Melec acostumbraba siempre a irse, ¿no? A diferentes países, sobre todo del Río La Plata, para jugar torneos amistosos en sus tradicionales también pretemporadas. Volvemos al análisis. Ya analizamos brevemente a Huracán. Ahora vamos con el siguiente equipo que está acá en la ronda del Melec. Recordemos, Huracán está solo a 6 puntos de líder de la división argentina. Acá estamos analizando a Peñarol, que está puntero en la Liga Uruguaya. Y Danubio quinto. Danubio quinto a solo 4 puntos de distancia, lo cual también implica que apenas ha arrancado, van 8 partidos. Está parejo todo, ¿ah? Y claro, está parejo. O sea, Danubio también está dando ahí su pelea. De momento, se puede decir que todo es una sola pareja. Porque Melec también apenas arranca el campeonato. Son pocas las fechas que se ha jugado y está ahí en la cima. Pero no despunta como tal o no hay ese dominio absoluto. Lo mismo estamos viendo acá en Danubio, que ya han jugado 8 fechas y se mantiene allí, cerca del puntero. Danubio en tercer lugar. Lo mismo en el caso de Huracán. Vamos a analizar ahora Danubio. Guaraní. Y Guaraní faltaba, ¿no? Danubio está en quinto. Está en quinto. Guaraní. Guaraní está tercero. Ese está tercero. A 3 puntos. A 3 puntos. Y con un partido más de libertad. A 3 puntos de libertad. Pero mire que allá se han jugado ya algunos cotejos, ¿no? Algunos partidos, algunas fechas. Lo importante es que de todas formas se ve un grupo, yo lo digo así, parejo, ¿no? Muy compacto. No se ve quizás un equipo que esté más delotado que otro. No lo hay. Caso contrario, Milito hubiese sido si a Melele tocaba un Sao Paulo, que es un equipo bravo de Brasil. Si lo hubiese tocado por allí. Un equipo como Peñarol, que también es un elenco. El mismo Botafogo. Botafogo. O sea, son equipos bravos, con mística, copera, con mucha tradición y con también todo lo inherente a jugar bien. Pero ahí está, ¿no? Este es el grupo de Melec. Quizás algunos decían, bueno, por allí, ¿por qué no Universidad César Vallejo, de Perú? ¿Por qué no Puerto Cabello, de Venezuela? ¿Por qué no? Y quizás intentar con Palestino, de Chile, Audaz, italiano. Pero fueron estas las circunstancias del sorteo y obviamente Melec ha caído, yo creo, que en un buen grupo. Un buen grupo, unas localidades que se va a poder disfrutar. Y esto un poco en el plano logístico, ¿no? Porque acá hacíamos un poco ya la comparación de boletos, de buscar cada uno de las posibles fechas. Ya más adelante, en los siguientes días, se van a anunciar los horarios establecidos, fechas confirmadas de los partidos de Melec en Sudamericana. Pero uno ya puede sacar un cálculo de cómo será el itinerario, ¿no? Hay muchas escalas, sobre todo para Buenos Aires, sobre todo para Uruguay, menos para Paraguay, quizás un poco menos, más accesible. Y en tema costos también, Bordeando que un pasaje hacia Paraguay está entre los 500, 600 dólares, en cambio para Argentina entre 800, 900, y Uruguay entre 700 y 800. O sea, por allí va la media para que el público de todas formas se entere de cómo es el tema logística y el tema de los pasajes. Oiga, un saludo para Jacinto Zambrano que nos dice desde Quevedo, vamos a ver un vídeo, que sí pasamos primero. Arturo de la Cruz nos dice que se va a Argentina con la bendición de Dios, aguante Melec. Acá Juan Moreira nos dice que nos ve desde Pedernales, Manaví. Un abrazo a ellos y por cierto, ya se los estaba dando el dato Eduardo, los precios para viajar a Argentina a Uruguay son muy similares. Se ve un poco, levemente, un poco más económico el viaje a Paraguay entre lo que estábamos costeando previo a iniciar acá el programa para tenerles información exclusiva para ustedes. Si usted va a hacer un presupuesto, si se va a ir para Argentina o para Paraguay, calcule por gastos de hospedaje, por todo, cerca de entre 800 a 1000. 1000, no? 800 a 1000, también lo que nos beneficia es el cambio de peso. La moneda. acá dice que va con galleta y atún y una mochila con el mismo interior todos los días lo va a lavar. Y le va a por ahí algo para hacer malabar en caso de que ya se quede ya siempre supuesto. Otro super saludo muy importante para el señor Elías Tello, dirigente de Salesianos que quedó pentacampeón nuevamente, una vez más campeón. No, no es que juega solo por si acaso, si hay más equipo, sino es que el equipo es muy fuerte porque tiene las mejores estrellas. Pero no le hicieron la de Verón Moreno? No, 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 no. Se picaron y fue muy superior. Estaban hasta subidos ahí esos goles del equipo Salesiano. Es que él tiene un buen equipo, tenía porque ya se ha decidido retirarse. Dice ya gané mucho, ya mejor iba a un lado. Tenía un excelente equipo porque en ese equipo estaba yo. Un abrazo para él, hermano. Pero, ¿qué? Delantero, defensa. Jugaba por toda la banda, pero literalmente la banda. Exactamente. Mandá a comprar agua, vamos de una. Toda la banda, nadie me corría ahí. Felicidades a todos ellos que nos ven y nos sintonizan siempre a Galápagos, nos escribían también de Cuenca, de la ciudad de Azogues, a la UCI que está pasando por un momento difícil también el saludo cordial con ellos y con todos quienes se están sintonizando ya en estos momentos Cántico Azul. Esto conlleva la Copa Sudamericana y dentro de todo analizando los rivales y viendo cómo está en cada uno de sus campeonatos, están por ahí liderando, peleando los primeros lugares. Reflejan que dentro de todo hay que verificar también la nómina, pues no verificar el jugador más importante de Danubio, el jugador más importante del elenco de Guaraní, también de Huracán, pero dentro de todo también analizar lo que Melec puede aportar, qué plantel tenemos, cómo vamos a dosificar energías, acuérdense Milito que hay que jugar campeonato local que es la Liga Pro y hay que jugar por supuesto el tema de la Copa Sudamericana. No me parece un torneo menor y cuidado porque por ahí dicen no, que la Sudamericana tiene otro apelativo, no le quiero decir así, la Copa es Copa Sudamericana, la otra mitad de la gloria y a mí se me merece el respeto cualquier torneo, por más pequeño que sea, por más grande que sea, tiene que Melec jugarlo bien, tiene que demostrar por qué representa a Ecuador y por qué tiene muchos hinchas, 100 millones de hinchas que lo respaldan cada vez que Melec juega en cualquier estadio, así que es importante siempre dejar en alto lo que Melec pueda representar en la Copa Sudamericana y hay mucha expectativa de lo que puede pasar y lo que la Sudamericana reúne como expectativa, acuérdense que si usted queda campeón de la Sudamericana vea un buen billete, le entra a sus arcas financieras y aparte usted ya está asegurado con su cupo de Copa Libertadores directo y no es que va directo solamente ahí a ver qué pasa, va como cabeza de serie que es otro premio importante que refleja también ganar la Copa Sudamericana, así que es importante. Cabe recalcar que Huracán llega a la Sudamericana producto de que no pudo acceder en Libertadores, en fase preliminar cayó contra el equipo de Sporting Cristal, por eso es que termina derivando en la Sudamericana. Ya, sí, bueno, Huracán también es un buen equipo, para mí siempre los argentinos se trabajan bien, incluso los uruguayos tienen buena mística, sigo poco el campeonato uruguayo, pero sí he visto partidos de Danubio y me parece un equipo interesante, un equipo que por allí puede tener herramientas importantes de hora a jugar también un partido como es la Copa Sudamericana. Visita acá en nuestro país y más bien en nuestra ciudad de hermanos uruguayos, de también argentinos y por supuesto los paraguayos que van a venir a Copa Sudamericana a jugar en el Capwell y obviamente el público siempre respaldar al MLE en las diferentes canchas donde el equipo juega. Oiga, si usted quiere ganarse un viaje a Paraguay con el elenco de Cántico Azul no le puedo decir qué tiene que hacer porque de momento no han dicho que van a sortear, solo quería ver si está atento usted y sacarle una sonrisa esperando que hay un sorteo porque me estaban preguntando qué sorteo hay para hoy, no siempre hay sorteos pero sí tenemos ahí uno que otro. Comparta, comparta, recomienda a tres personas y obviamente la gorra también puede irse en este momento a su domicilio para que pueda tener este premio, también el estadio se va a estar otorgando las gorras que están sensacionales, están 10 puntos para que usted pueda también disfrutar de las gorras de Cántico Azul y por supuesto viendo al bombillo. Ahí está el tema de Copas Americanas, se está llevando en estos momentos el sorteo de Copa Libertadores, ese otro torneo que está también dando a conocer la Conmebol. Hay que mencionar algo, representantes del Emelec hoy en Paraguay, en Asunción, en Luque, en donde se encuentran también dos delegados y representantes del conjunto minario son Raúl Muñoz y Marlon Mancero, directivos del club Sport MLE que estuvieron presentes en el sorteo, así que también el saludo para con ellos que estuvieron allá en Paraguay. Por un momento creí que era Raúl Villena. ¿Dónde anda Raúl? Yo creí que lo había mandado a Paraguay a Raúl Villena que no está acá, entonces, por eso me quedé, chuta, ese nivel, ya cántico azul, muy bien. Era lo mismo. Que vio la gente al sorteo de la... Oiga, Roberto Loaiza también dice rumbo a Quito apoyar el equipo, pero es en Manta sino que iría a Puerto Viejo. ¿Están pasando estos momentos difíciles? Hay expectativa. Con la presidencia de Pilegui y con el buen rendimiento de Miller veremos si será lo suficiente para que este MLE al fin, de una vez por todas, al fin, ya gane el torneo internacional que tanto ansiamos todos los azules. Ahora hay expectativa por el plantel que tiene MLE y es un plantel que en mi criterio va bien. Planificación semanal del conjunto del Bombillo, claro que sí, desde luego, con todos los pormenores y los detalles de lo que está ocurriendo en la tienda millonaria se va dando a conocer muchos detalles y sobre todo la planificación que siempre la arma el conjunto millonario ya en lo que va a ser esta semana de trabajos y dentro de esto que conlleva a todo lo bueno que tiene MLE preparándose para lo que va a ser el torneo de la Liga Pro. MLE juega contra Delfín, partido importantísimo, entrenamiento el día de hoy, martes, es decir, mañana también entrenamiento y trabajados de resistencia y fuerza. El miércoles entrenamiento trabajo de resistencia a técnicas, jueves entrenamiento trabajo de velocidad, táctica también y por supuesto por allí el viernes ya con entrenamiento, la reacción y la activación estratégica y viaje terrestre a Manta, es decir, que el viernes el MLE viaja con destino a Manta y el sábado 19 horas es su partido en el escenario que puede ser el Real Estamarín de Puerto Viejo o si no en la ciudad de Manta el estadio Ocai. Atención a medios, generalmente MLE los martes y jueves atiende a la prensa deportiva para conocer los criterios de los jugadores, también del técnico Rondelli y cuál es la estructura que va a manejar para estos siguientes partidos. Y justo el horario que no nos gusta, el horario más feo nos toca, ¿no? Porque, mira usted, se bajó de la camioneta, iba a ir y se acaba de bajar, decir, no, a las 7 no me dan permiso, mi permiso es hasta las 10 y no va a llegar, pues entonces, ya nos molesta a todos y nos daña la planificación. Mucha gente quería ir si el domingo era de tarde, pero ya definitivamente hay un permiso establecido, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que no puede pasarse de las 11 porque si no se queda sin hogar. Entonces, así mismo, como usted, hay muchas personas que ya limitan, en este caso, debido a ese horario, nuevamente perjudica... Siete de la noche, Perjudica de Medellín, terrible. Domingo y sábado en ese horario es terrible, la verdad. Siete de la noche el compromiso y dentro de estas circunstancias por todo también lo que se está atravesando en el tema climático, pero allí hay las indicaciones de Rondelli, seguramente para con sus dirigidos y ir preparando a su once de titulares. Dudas bajas, no hay en el conjunto millonario, a menos ya las conocidas como Jackson Rodríguez por lesión hace rato está fuera de la cancha. Y esto fue hoy el entrenamiento del conjunto millonario que tuvo que buscar otro lugar para poder ir a trabajar y dentro de todo cumplir con su agenda de hoy lunes y mañana también todo lo concerniente a lo que va a ser la planificación del encuentro ante la representación del Delfín. Un Delfín, Milito, para analizar el rival de turno, no viene de todas formas con un rendimiento óptimo, viene fallando, viene cometiendo algunos errores, viene siendo eliminado incluso la Zomericana, la Liga dio cuenta de él y en campeonato goleado por el Barcelona que dentro de todo significa que Melec con el plantel que tiene, la estructura y la base de jugadores que posee, puede hacer énfasis de poder doblegarlo al conjunto cetáceo. Vamos a ver si la base en este caso de estos entrenamientos que ha estado haciendo el cuadro millonario, como también hubo un partido preparatorio ahí con Rocafuerte que se jugó este fin de semana, da estos resultados, que es lo que se busca. Afortunadamente, Melec no tuvo ningún jugador en selección, lo cual permitió de que los jugadores estén debidamente concentrados y puedan hacerse fútbol. Cabe recalcar que Miller Bolaños no hizo fútbol con el equipo por precaución. Recordemos que en el último partido él salió con molestias en el cambio y se lo debe cuidar. Más aún cuando está haciendo el baluarte de este equipo, de este Melec 2023, Eduardo. Sí, oiga, lo que pasa en Libertadores es que, qué cosa, ¿no? Por ahí, Auca, uno de los más perjudicados, creo yo, en ese grupo que puede salir complicado. Claro, miren, Flamengo, Racing, Auca, Nublense, por allí. Está difícil cuando solo tienes dos cupos, dos oportunidades para... A ver si alcanza Sudamericana, recordemos. Quedando tercero. Quedando tercero también puedes entrar a Sudamericana. Lo de él, Barcelona, en cambio, Palmeiras, Barcelona, Bolívar. Así es. Bolívar también es complejo. Independiente del Valle también, Corinthians, Argentino Juniors, vamos a ver quién se lo sigue. Bravo por ahí, pero ahí le toca a otro para verificar de Barcelona. Y un conocido de la casa, de Strongest. ¿Sí se acuerda quién diría de Strongest? El señor español. Sí, el español, no digamos el nombre, no digan los hombres Cerro Porteño en Barcelona. Sí, Cerro Porteño. Es difícil. Pero la última vez lo pasó Barcelona, acuérdese. Pero siempre estos equipos con cerro son equipos que se preparan. Sí, por supuesto. Acá, el grupo D de Strongest que actualmente es dirigido por el español que usted acaba va a decir el nombre, va con Fluminense, Fluminense, River Play y Sporting Cristal de Perú. Bueno, ahí un poco. Sporting Cristal que derrotó, derrotó Sporting Cristal a Huracán, que lo mandó acá a nuestro grupo. Recordemos eso, por encima a nivel futbolístico está Sporting Cristal hoy en día sobre Huracán. Ahí está, Ahí está éxito de todas formas para los equipos ecuatorianos sin lugar a duda hay que prepararse bien para poder acceder a una siguiente instancia. Hoy es tendencia a propósito todo el mundo escribe del bombillo más aún cuando está dándose el torneo el sorteo de la Copa Sudamericana y en donde hay expectativa por lo que pueda ser el equipo millonario en un torneo internacional que es hora y ustedes me dirán sí, es hora vamos a ver Emelé qué estás hecho y de qué puedes poseer para poder salir adelante en un torneo como este que es la Sudamericana. Todo está yo creo en la capacidad de los futbolistas. Claro que sí. Hay buen equipo yo conozco y veo que hay gente muy interesada en que Emelé le vaya bien gente que está cuidando hasta el último detalle para que todo salga a 10 puntos entre ellos toda la línea defensiva lo que puede ofrecer Emelé adelante lo que se puede hacer para recuperar a los jugadores porque si bien es cierto el Cuco Angulo va subiendo su nivel va intentando ir hacia adelante mejorar su condición física yo creo que por ahí parte que él está llamado a ser titular y ser protagonista junto a Miller Bolaño y queremos que eso se retribuya en goles pues Eduardo la confianza la tiene como usted bien lo menciona que levante ese nivel pero ese nivel lo queremos ver demostrado con goles queremos ver esos goles del Cuco y si es de Alejandro Cabeza también o sea el que tenga la oportunidad queremos ver goles del 9 y no solo tener la Miller dependencia que es lo que actualmente padece el club es por Emelé pero de momento está resultando veremos que sucede más adelante veremos como nos va a ir este sábado y veremos las novedades que para el cuadro millonario vamos a ver con que equipo practicaría fútbol esta semana y ya para el 10 jueves que tenemos el próximo programa le diríamos al público usted que está viéndonos cuáles cuáles serían los 11 que saldrían el día sábado versus Delfín y adicional para el 10 jueves yo personalmente me comprometo a buscarle vuelos una vez que publiquen los calendarios para que acá producción los publique vamos a tener acá el vuelo con la mejor tarifa y con las mejores escalas claro sería buenísimo escalas cortas como lo decía Polito de 38 horas una escala cortita 38 horas Asunción va a ver en el aeropuerto y la escala era de aquí a Lima de Lima a Sao Paulo de Sao Paulo a Asunción va a conocer varios países pero del aeropuerto al menos va a decir estoy aquí en este país de varios países ahí está bueno un MLE que la forma de trabajar al menos hoy y considerando lo que va a pasar mañana y el día jueves si tenemos un TVT también pero yo pondría y hablo ya pensando en Delfín el próximo sábado Ortiz que va siendo titular va siendo titular Romario va siendo titular también León que es otro de los bravos allí Leguizamón y después por izquierda ahí es donde queda una alternativa de buscar con Brian Carabalí con Brian Carabalí para ponerlo allí de lateral izquierdo después más adelante a ver Tixon Arroyo sí también allí jugando allí jugando allí en el lead y vuelta con Villalba podemos ubicarlo allí fácilmente Alberti el Pepe Alberti y después ya jugando por los extremos Diego García izquierdo derecha el caso mismo de Sosa tuvo minutos con su selección con su selección de Venezuela y le fue bien después más adelante ya lo que conocimos Miller Bolaños y sabía si de pronto vas con cabeza o definitivamente ya con el cupo en gol como dato Sosa que es de la selección de Venezuela fue la única selección junto a Argentina que ganaron de las sudamericanas Colombia no ganó Ecuador no ganó entre las que recuerdo de las sudamericanas un saludo para David Duarte que nos saluda desde allá desde New Jersey saludos Bombillo en sudamericana tiene un grupo adsequible dice acá Claudio Abarca nos dice buenas noches le saluda Vinicio Abarca de acá de Malacatos una pregunta ¿cómo va Emelé con el tema de Bangoura? asumo que es lo que quiere decir les comento hermano creo que el tema sigue Emelé tiene la obligación de cancelar estos haberes y si bien es cierto de momento está suspendido hasta que siga pagando esos haberes cabe recalcar que no se ve afectado Emelé porque Emelé de aquí no va a hacer contrataciones al menos hasta junio que es la próxima ventana donde se pueden hacer fichajes en el torneo nacional ningún equipo ecuatoriano podrá hacer fichajes hasta el mes de junio eso como dato también a Arturo de la Cruz que nos dice Maraví es del Emelé y se juega de local Maraví se va a llenar ese estadio sea el real está mariendo o manta se va a repletar de público en la existencia digamos el TVT a continuación esta imagen que también está Cierro Lavea ese personaje ahí está cuidado ahí mire ese personaje que aparece ahí la guatita vistiendo la camiseta azul estuvo por ahí la guata ya se despegó estuvo yendo ya a la casa de él lo visitó una guatita cuidado que donde le dice alguien ñaño usted ya sabe que significa ñaño no permita que alguien le diga ñaño que ver a ver y ahora oiga pero yo creí que iba a salir con el 10 claro la jugada número 4 oiga ese TVT no estaba el profe Israel do 10 ahí Raúl no fue el que tomó la foto por si acaso está Neyrol Avilés por allí y algunos otros jugadores de aquella época 1991 esa fotografía del baúl de los recuerdos ahí Iván se encarga de sacar el álbum y verificar ahí está mire otra Luis Guillermo Rivera oiga ese clásico me trae recuerdos yo era peladito ahí fui con mi papá ese clásico en Meleglo ganó 2 por 1 lo recuerdo perfectamente el otro gol lo hizo Escalada y el gol de Barcelona lo hizo Johnny Valdión fue el clásico donde lo expulsaron a Ceballos lo recuerdo perfectamente porque le agarra la camiseta a Mondaini cuando Emelich se acercaba al 3 a 1 con Rivera 6 paredes más adelante Escalada Mondaini sensacional ese clásico me acuerdo perfectamente ahí está Ceballos acostado que posteriormente saldría expulsado por una falta agarrándole la camiseta a Mondaini que era el 3 a 1 recuerdo que Barcelona ese año no la vio con Emelich excepto en la liguilla donde ellos contrataron a Derlis Florentino que ese año ganó un clásico el único de los 6 saludo antes de despedirnos a David Duarte saludo de Brooklyn a mi hermano y Milito y el staff de Cántico Azul gracias David por vernos y dice David Duarte le responde usted es el padrino de Milito lo recibió en Panamá habla del señor Agdalabu Carán Ortiz gracias mi pana David por darnos esa primicia Claudio abarca le hago otra pregunta lo que no me gusta de Melec lo que juega a cabeza es verdad haber otro jugador que le ponga ahí a Miller claro yo digo que el Cuco mi pana Claudio ojalá y el Cuco empiece a subir a subir a subir a subir con goles el Cuco es un buen delantero un delantero que pone respeto sobre las defensas eso es importantísimo también David Duarte dice ese año se quedó sin cadera la defensa la cuchara la cuchara todavía está esperando que alguien vaya al médico a rehabilitarnos de su lesión de columna cuando hay lluvia le traen recuerdos no pues llueve y se asusta no quiere ni salir oiga pero ustedes si quieren llevarse esta camiseta de cántico azul es gorra porque dije camiseta es que estoy pensando en las camisetas que van a venir que nos tienen prometidas a nosotros se acuerdan la camiseta dijeron que nos iban a dar acá camiseta pantalón hasta un interior nos iban a regalar de cántico azul de momento no ha llegado y por eso me emocioné pero si usted quiere ganarse esta gorra de cántico azul como lo ve allí puede ser suya que tiene que hacer tiene que recomendar la página primero postear allí a tres amigos más y por supuesto compártala nomás facilito usted la comparte le llega a más amigos lo etiqueta y ya usted participa rápido para que se lleve esta gorra que está sensacional si usted no usa gorra lléveselo a su novia sino a su esposa o a su amante como usted quiera aquí nos juzgamos ni siquiera hasta le grabamos el nombre de la persona a quien usted se la quiera regalar por un módico pago y próximamente milito vienen las entradas a los conciertos por supuesto oiga por ahí ya la gente disfrutó del concierto de las últimas entradas que dimos eladio 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 ya disfrutó por ahí mucha gente jordio yola también que se acaba de conectar cuando ya estamos finalizando el programa hermano bienvenido igual el programa aquí queda cortado lo van a poder ver y ya mismo en breve en minutos nada más vienen nuestros compañeros que ya están en camerino alistando investigando van a darle toda la información de copa libertadores desde luego que sí así que van a informarle a través de let's go atentos no se despegue la sintonía los dejamos enganchados con ellos que vienen fútbol de primera a continuación por let's go gracias cántico azul